Una mujer solo tenía 30 años y con ella estaban sus tres criaturas, dos de ellas también fallecieron. Parece ser que el incendio ha sido intencionado. Estamos hablando del edificio incendiado en el número 6 de la calle Alfonso X, el sabio de Vigo. Familiares de la víctima de este incendio están pidiendo ya justicia. Concretamente la sociedad gitana española asegura tener pruebas de que el fuego en este edificio fue algo absolutamente intencionado. Hablaban incluso de un ocupa, también parece que era vox populi, señores y señora, vox populi entre los vecinos que esto iba a suceder. Lo decíamos al principio, una especie de mantra que iba a haber muertos, decían los vecinos. Yo aquí lo primero que quiero decir es que era una casa ocupa. Si ha sido intencionado, lógicamente hay que dar con el autor y puesta a disposición judicial. No hay más tu día. Pero si ha sido un fuego por una negligencia, por un enchufe, por alguna que han prendido algo, el tema es totalmente distinto. Estamos hablando de una cosa, hombre, no vamos a compararlo con el tema de las discotecas de Murcia. Pero vamos, yo iría por ahí. Una casa ocupada no tiene las licencias de vida, no tiene la célula de habitabilidad. Aquí, ¿quién tiene la responsabilidad? No se la vamos a echar tampoco la culpa a los ayuntamientos cuando está fomentado por altas instancias. No quiero ir más allá, pero vamos, creo que se me entiende bastante bien. Perfectamente, Miguel. Entonces, dos temas importantes. Si ha sido una cosa provocada, puesta a disposición del autor y que pague las consecuencias. Si es este otro tipo de hecho al que yo me estoy refiriendo, habría que analizarlo. ¿Por qué a un sitio recreativo se le pide todo tipo de licencias y por qué a una casa ocupada no le pedimos nada? Ahí lo dejo. No quiero decir más que tengo a una señora alcaldesa. No des ideas que aún encima van y se lo piden al propietario y no a la Ocupa. Efectivamente, porque al final le van a pedir responsabilidades al propietario por no tener las instalaciones debidamente y le van a procesar con negligencia al propietario en lugar de a la Ocupa. Sin justificar para nada y lamentar profundamente las muertes. Naturalmente estamos hablando de la muerte de una mujer de 30 años, dos niños de 11 y de 14 años. La tercera criatura todavía sigue la unidad de cuidados intensivos. Miguel hablaba o establecía una suerte de comparación con los incendios de Murcia enseguida. Dice, bueno, no es comparable o menos comparable por el número de muertos, pero naturalmente estamos ante un drama humano que todo acabe, pero sobre todo en un vacío legal tremendo, ¿no? ¿Quién cuida de la vida de esta mujer adulta? ¿Pero quién cuida de la vida de estos dos niños de 11 y de 14 años que han fallecido? Bueno, yo creo, yo entiendo perfectamente que la familia esté pidiendo justicia. Es normal, es un drama que fallezcan tus familiares en un incendio. Lo que pasa es que yo dejaría actuar a la justicia. Si es verdad que el informe de bomberos y policía judicial no es tan rápido como la familia desearía, estoy segura, pero al final se va a aclarar. Y si la sociedad gitana tiene pruebas, lo que está tardando es en llevarlas al juzgado. Esas pruebas que dice tener. Y luego coincido totalmente con lo que ha dicho mi compañero. Vamos a ver, es que aquí el drama es, si esto ha sido un ocupa a disposición judicial y que cumpla la pena. Por haber provocado el incendio, que por lo visto era voz populi, que había amenazado incluso que nos veía a quemar vivos a todos. Los vecinos. Uno de los ocupa, etcétera, etcétera. Pues si es así, una vez que se hayan determinado las causas, que es que esto es muy laborioso. Los bomberos y policía judicial tienen que hacer un informe muy serio para determinar si había acelerantes, dónde se ha producido el incendio. Es decir, no es algo que se haga de la noche a la mañana y una vez que ha terminado, pues Caminito de Jerez, si realmente ha sido un ocupa. Claro, el problema es si ha sido un cortocircuito. ¿A quién responsabilizan las leyes? ¿A los que han invadido ilegalmente una propiedad o al propietario al que encima le han robado su propiedad? Tela, ¿eh? Con el tema. Mariana. Tremendo, es tremendo. Pero para empezar, es que está muy mal controlado. Ya no digo el tema de la ocupación, que también, claro. Y eso parece ser muy difícil solución. No está bien controlado el sistema eléctrico en los hogares. Es igual si es ocupado o si es una habitación ocupada por su propietario. Está muy fácil comprar regletas, por ejemplo. Es una cosa muy habitual que utilicemos para enchufar varios electrodomésticos a un solo enchufe, mediante una regleta. Pero, ¿están todas de verdad legalmente controladas? No. En cualquier establecimiento chino, y no quiero hablar en contra de los chinos, en absoluto, se compran muy baratas, muy baratas. Gracias.